Y en el marco musical de nuestro homenaje, desde el Estudio Azul y Plata de XEW, transmitiendo en directo la voz de la América Latina desde México, se engalana en presentar a la fabulosa Orquesta Mexicana del Bolero. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. Se abre el telón rojo de la luz y la imaginación, a través del encanto de nuestras más entrañables páginas de inspiración y de nostalgia, encarnando en la figura del verso, la poesía, el ritmo y la armonía que sólo puede hallarse en la vereda del desfile de los invitados a esta fiesta musical, en homenaje a Jorge Muñiz, las estrellas de oro de México. Los embotelladores de los productos Canadá Dry en la República Mexicana presentan... Hoy y todos los viernes, a esta misma hora, presentamos a su gentil atención, una refrescante hora de música y alegría con la nueva serie de superproducciones estelares, Canadá Dry. Con Canadá Dry, con Canadá Dry, con Canadá Dry. Con Canadá Dry. Cuando se sube el licor se apetece un refrescante, un vaso bien rebosante con la sal de uvas licor. Reza bronca, sal de uvas, que fabrican a licor. Los doctores, la receta, para niños y demás, los gallegos, el bolsillo, siempre que salgo de alas, y al lado, la receta, para atrás y todo mal. Si un vaso de vino quita la pena, un vaso de sal de uvas picot, quita la pena del vino. Burbujita, 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 de azar tu vas picot, cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entre la acción. Gentiles amigos de la república, ahora toda la ropa sucia se lava con fab, recuérdelo bien. Con fab, no tiene que trabajar. Pues va, no tiene que trabajar. Pues va, no tiene que trabajar. Chocolate. Chocolate. ¡Qué delicia! Chocolate. ¡Qué sabor! Chocolates turín, ricos de principio a fin Jarritos que buenos son, de todo nadie lo discute De tamarindo y limón, mandarina y tutti frutti Jarritos que buenos son, Jarritos que buenos son Pepsicola, todos toman pepsicola porque saben que le siente mucho más Pepsicola refrescante, pepsicola deliciosa, pepsicola no es sabor que aquí te va Más, más, más calidad, sí, sí, suave mejor Más, más calidad, pepsicola no es sabor que aquí te va Pepsicola, todos toman pepsicola porque saben que le siente mucho más Pepsicola refrescante, pepsicola deliciosa, pepsicola no es sabor que te va Colgate palmo libre, fabricantes de para Les deseo cordialmente una feliz navidad, una feliz navidad Se cierra el telón rojo de la luz y la imaginación A través del encanto de nuestras más entrañables páginas de inspiración y de nostalgia Encarnando en la figura del verso, la poesía, el ritmo y la armonía Que solo puede hallarse en la vereda del desfile de los invitados de oro En la fiesta musicala, Jorge Muñiz